Carlos, ¿cómo está la situación tuya y también de María Fernanda con respecto al castigo que recibieron de FIFA para los próximos torneos? Bueno, el castigo viene después del último partido en donde participamos en Veracruz, en donde obtuvimos medalla de bronce. Después de esa participación la FIFA me castigó con 12 partidos. Antes de eso tuvimos una gira que fue a Croacia, en esa sí pude participar. Pero después de la gira, en los partidos de fogueo que fue previo al mundial, los dos contra Colombia, los dos contra Canadá, en eso no pude participar. Los dos que vienen contra Estados Unidos tampoco voy a poder. En mi caso fueron 12 partidos, llevo 4 hasta el momento y María Fernanda son 6 y lleva 4 hasta el momento. María Fernanda los termina ahora con estos dos que se van a tener contra Estados Unidos. Y en mi caso me quedarían, sin contar esos dos contrastados, 6 partidos más de fogueos. Eso no me impide poder estar en torneos oficiales, son solamente fogueos clase A. Ya esa aclaración está aquí en la federación de que ustedes puedan participar en el preolímpico y en los panamericanos. Sí, sí, ya está aclarado. Si fuese el caso de que yo no hubiera podido participar en competencias oficiales, no hubiera podido tener la oportunidad de estar en el mundial. ¿Cómo lo ves? De acuerdo a lo que pasó en Veracruz, ¿lo ves muy severo ese castigo para vos y María Fernanda? Bueno, creo que la falta sí fue un poco grave, pero siento que sí fue bastante fuerte. A pesar de que lo siento que fue bastante fuerte, pues en buena hora llegó de que el castigo se cumpliera en partidos de fogueo y no en oficiales porque no hubiera podido estar en todas las competencias que estamos teniendo en este último semestre de este año. ¿Qué fue lo que te castigaron? ¿Por qué fue lo que te castigaron tanto? Bueno, yo creo que fue por la reacción que yo tuve a la hora de que vimos que estaba agrediendo a una compañera, la reacción mía. Creo que fue un poco fuerte también, pero de parte de ellas lo fue igual, entonces bueno, fue la decisión de ellos. ¿Y a las venezolanas también las castigaron? Tengo entendido que a una de ellas también la castigaron con 12 partidos. No hubo respeto al cuerpo arbitral, simplemente fue a una rival. No, no, fue solamente una rival, con las árbitras no fue absolutamente nada. ¿Qué te queda de lección de esto? Tener un poco más de serenidad a la hora de que suceda algo así y no ir, en vez de buscar a la contraria, alejarme de ellas y obviamente buscar proteger a mis compañeras, pero no de la manera que lo hizo. Gracias. 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 Gracias.